Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Posada, representante de la marca Agatha Accesorios y Bisutería. El día de hoy queremos enseñarles a elaborar una pulsera, vamos a elaborarla en el material Agatha. Tenemos diferentes colores en este material, podemos usarlo en rojo, amarillo, azul, rosado, blanco. Escogimos el día de hoy el color naranja. Para proceder a hacer la pulsera vamos a utilizar los siguientes materiales. ¡Suscríbete al canal! Entonces, cogemos nuestra primera piedra, la insertamos en nuestro hilo, como queremos hacerla con mostacilla. Entonces, ingresamos nuestra primera mostacilla y así sucesivamente. Si insertamos piedra, mostacilla, piedra, mostacilla, nosotros podemos hacerla acorde a los colores que queramos trabajar. Podemos hacerla surtida con diferentes colores, ya que esta piedra nos permite tener y jugar con diferentes colores. Entonces, vamos, piedra, 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 mostacilla, pueden ubicarnos y ver nuestros diferentes diseños de pulseras en nuestro Facebook, que es Agatha Color Bisutería. En Instagram pueden encontrarnos como Agatha Pulseras y Accesorios. Elaboramos nuestras pulseras en diferentes materiales, la cual nos basamos en piedras preciosas y semipreciosas, ya que estas no se pelan, no se oxidan y nos permiten, nos da la seguridad de llevarlas a cualquier tipo de evento. Como les digo, en este momento vamos a elaborarla en un tamaño que es medio, que es estándar, pero nos caracterizamos por tener la oportunidad de brindarle a nuestros clientes el ajuste de sus pulseras, es decir, puede tenerlas a su medida. Una vez ingresamos una parte de nuestras primeras agatas, procedemos a ingresar nuestro portadije para que quede en el centro de nuestra pulsera. Ingresamos nuestro portadije y podemos continuar ingresando el resto de las piedras y el resto de las mostacillas. Esta piedra, como les digo, podemos ubicarla en diferentes tamaños. Nuestras piedras se caracterizan por tener un tamaño especial desde el número 4, perdón, desde el número 4 hasta el número 12. Entonces ya podemos trabajar nuestras pulseras acorde al tamaño que le guste a nuestros clientes, para que así se sientan cómodas. Se puede trabajar la pulsera a gusto, sin dije, sin mostacillas, totalmente plana, como podemos ver en este lado. Este hilo se puede trabajar en estas pulseras porque es práctico, ya que nos permite que la pulsera que acomoda en nuestras manos no se vaya a salir de nuestra muñeca, adicionalmente que permite que quede ajustada o a gusto de la persona quien lo usa. Y tampoco da ninguna clase de alergia a nuestra mano. Entonces, acá ya hemos finalizado nuestra pulsera, procedemos a hacerle tres nudos, tres nudos para que nuestra pulsera no se vaya a soltar. Entonces, iniciamos cruzándolos para hacer nuestro primer nudo. Apretamos, volvemos a hacer un nudo sobre el mismo, volvemos a apretar y el último nudo para darle la seguridad. Ya hemos apretado, procedemos a cortar el hilo. Tener cuidado de no cortar el nudo para que no se salgan las ágatas. Ya aquí tenemos la pulsera, ahora procedemos a poner la argolla, nuestro dije, insertamos la argolla en el portadije, cogemos las pinzas redondas y las pinzas de dientes y procedemos a apretar un poco para que no se vaya a salir nuestro dije del portadije. Entonces, acá apretamos y damos un pequeño girito a la argolla. Listo. Y ya hemos terminado nuestra pulsera en ágata. Muchas gracias, nos encontramos en nuestro canal HogarTV. Chau. 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 Chau.